La que le gusta a mi pueblo es la que se canta en el baño Es la que pone la abuela si está en el patio limpiando Eso es, Gustavo que la agarren que va en bajada María prende el pico que vamos a amanecer Sin Instagram ni TikTok como en los tiempos de ayer María prende el pico que vamos a amanecer Sin Instagram ni TikTok como en los tiempos de ayer La que le gusta a mi pueblo es la que se canta en el baño Es la que pone la abuela si está en el patio limpiando Es la que pone la abuela si está en el patio limpiando Es la que canta conmigo Y en mi cadencia tiene veneno y me provoca el techo Eso es La que le gusta a mi pueblo es la que se canta en el baño Es la que pone la abuela si está en el patio limpiando Es la que pone la radio si es la que canta en los niños Tiene cadencia tiene veneno y te provoca el techo La que pone la abuela si está en el patio limpiando Es la que pone la abuela si está en el patio limpiando Es la que pone la abuela si está en el patio limpiando Es la que pone la abuela si está en el patio limpiando Es la que pone la abuela si está en el patio limpiando Es la que pone la abuela si está en el patio limpiando Es la que pone el techo limpiando Y a mi cadencia tiene veneno y te provoca el techo La que le gusta a mi pueblo es la que se canta en el baño Es la que pone la abuela si está en el patio limpiando Es la que pone la radio si es la que canta conmigo Vamos mis muchachos ¡Alegria!